Me niego a donar mi riñón a mi padre que me echó de casa y me desheredó y ahora toda mi familia está en mi contra. Mi padre y yo nunca tuvimos una buena relación. Por alguna razón, siempre quiso una hija y cuando nací parecía demasiado decepcionado y dijo que no quería cuidarme. Le dijo a mi madre que sería mejor ponerme en adopción e intentarlo de nuevo. Por supuesto, mi madre discutió mucho con él sobre esto y escucharlo mientras crecía fue horrible. Pero eventualmente me acostumbré y simplemente acepté que cuando mi madre tuviera una hija, simplemente iría a vivir con otra familia. Desafortunadamente, mi madre falleció en un accidente poco después de tener a mi hermana. Mi padre quedó devastado y por un tiempo incluso comenzó a tratarme mejor, tal vez como una forma de honrar a mi madre, ya que sabía que a ella le gustaba mucho. Pero eso no duró mucho porque cuando se dio cuenta de que tendría que gastar dinero en mí que podría gastar en su amada hija, me vio como una carga en su vida. Intentó varias veces ponerme en adopción, pero no pudo. Honestamente, desearía que hubiera tenido éxito porque él y yo nunca tuvimos una buena relación. Solo hablábamos para discutir y siempre tenía que trabajar para conseguir cualquier cosa que quisiera, incluyendo comida además de tener que pagarle el alquiler. Pero un día, cuando llegué a casa, todas mis cosas estaban tiradas en la acera y las cerraduras habían sido cambiadas. Intenté llamarlo, pero dijo que estaba viajando con mi hermana y que cuando regresara yo no debería estar allí más. También dijo que me había sacado de la herencia y simplemente no podía considerarme su hijo y esperaba que entendiera eso. Honestamente, creo que ese fue el punto más bajo de mi vida. Sabía que no le caía bien, pero era diferente. Simplemente no le importaba nada de mí o lo que me pasara y ahora lo había demostrado. En resumen, fue difícil al principio, pero pronto me di cuenta de que cualquier cosa era mejor que quedarme con mi padre. Un amigo logró conseguirme un trabajo en la empresa de su padre y realmente me llevaba muy bien con él y hoy en día lo considero el padre que nunca tuve mientras crecía e incluso viví con ellos por un tiempo. Por supuesto, corté el contacto con mi padre después de todo lo que sucedió, pero ocasionalmente mi hermana me enviaba mensajes para actualizarme sobre lo que estaba sucediendo en casa hasta hace poco. Me dijo que debería ir allí urgentemente. Honestamente, no quería ir y se lo dije, pero ella dijo que podría arrepentirme y recomendó que fuera a pesar de estar en contra. Terminé yendo y mi padre estaba allí, sentado con el resto de la familia esperando a que hablara de algo. Habían pasado décadas desde que lo había visto en persona y honestamente fue muy extraño. Cuando me senté, él comenzó a explicarme que estaba enfermo y se había inscrito en la lista de donación, pero necesitaba urgentemente un riñón o no sobreviviría y esperaba que pudiera dar el mío. Le pregunté si estaba hablando en serio y entonces el tono de todos en la habitación cambió. Dijo que sí. Así que le dije que durante décadas nunca se preocupó por buscarme o hablarme, nunca me ayudó en nada, me echó de casa sin dinero ni aviso, y ahora que me necesita, simplemente espera que sacrifique mi salud para ayudarlo. Dijo que él es mi padre, y que debería hacerlo porque es lo correcto. Y entonces le dije que él no es mi padre, nunca lo fue, y él mismo dijo que ni siquiera me consideraba su hijo. Todos en mi familia comenzaron a discutir conmigo, diciendo que era ingrato. Así que también les dije que todos sabían cómo me trataban, y nunca me ayudaron, y eran tan malos como mi padre. Me fui después de eso, pero todos siguen haciendo publicaciones en mi contra, diciendo cómo fui un hijo cruel, enviándome mensajes diciéndome que cambie de opinión, y así sucesivamente. Honestamente, no tengo planes de cambiar de opinión. Ni siquiera pueden hacer nada en mi contra. No necesito su ayuda, y nunca pude contar con ella. No estoy en la herencia, y ni siquiera tengo contacto con la mayoría de ellos. Planeo simplemente ignorarlos y seguir adelante con mi vida. Pero al mismo tiempo, quiero presentar una demanda para hacer que dejen de exponerme en las redes sociales como si estuviera haciendo algo mal. Para ser honesto, ni siquiera sé si lo que estoy haciendo está bien. Simplemente creo que es injusto después de todo este tiempo que él pida algo tan precioso cuando nunca me dio nada. Ahora puedes comprobar si hay una parte 2 presionando compartir y más.